¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el último desafío legendario. Este desafío nos dice reta a personajes a un duelo. Y para hacer este desafío vamos a hacerlo por etapas. La primera etapa es de 5, luego de 10, de 15, de 20 y como última de 25. Este desafío nos va a dar demasiada XP para terminar este pase de batalla si es que aún no lo tienes. Así que vamos con el intro y te explico cómo hacer este desafío. Bueno amigos, para hacer este desafío lo que vamos a tener que hacer es visitar a los NPC. Los NPC son los vendedores como el que tenemos aquí abajito. Y vamos a ver que algunos de ellos van a tener la posibilidad de retarlos a un duelo. Como ven estamos aquí con Ragnarok, estamos en setos sagrados, aquí atrásito, para que tengan su ubicación. Y vamos a ver que si hablamos con él nos da la posibilidad de darlo a un duelo. Ahí está, desafía a Ragnarok y nos da una recompensa. El chiste es que nosotros empecemos duelos y que los tengamos que pelear. No sabemos todavía si los tenemos que ganar o simplemente con el hecho de empezar. Entonces váyanse bien armados, de preferencia tengan más de un arma porque si no, no les va a dar tiempo de ganarles. Y como ven vamos a retarlo. Así que a ver, desafío. Y ahora hay que ganarles simplemente. A ver. Ahí está. Como ven le ganamos el duelo y ahora tenemos un subfusil. Para hacer este desafío vamos a tener que ir a visitar muchos de estos. Les voy a dejar ahorita en pantalla alguna de las más ubicaciones donde podemos encontrar enemigos. Y como es que se va a ver en pantalla. Así que vamos a las demás ubicaciones. Otro de los enemigos que vamos a poder visitar es a Brutus en muellos mugrientos. Y también Brutus nos va a decir que lo podemos desafiar a un duelo. Ahí está, duelo con Brutus. Vamos a ver quién viene en el mapa exactamente. Es otra de las ubicaciones. Vamos por más. Otra de las ubicaciones que vamos a tener va a ser en el coliseo colosal. Vamos a ver qué tenemos aquí en el mero coliseo a nuestro vendedor. Venimos y le ponemos ahí desafiar a amenace. Le damos y listo. Y empezamos otro duelo más. Bastante sencillo. Les pongo la ubicación. Coliseo. Y les enseño otras ubicaciones. Otra de las ubicaciones que les puedo recomendar es venir a Rincón Rencoroso y encontrarnos con nuestro queridísimo amigo Kit. Igual ármense primero antes de retarlo a un desafío. Aquí está, Kit. Venimos y como ven él también tiene el duelo. Esas son otras de las ubicaciones que podemos tener. Nosotros llegamos, lo retamos y simplemente con el hecho de haber empezado el reto ya podemos contar más uno para este desafío. En total hay que hacer 25 y nos van a dar bastante experiencia. Amigos, si este video fue de su ayuda me ayudaría mucho dejando su pulgar arriba, compartiéndolo con sus amigos. Yo los amo mucho. Me ayudaría mucho utilizando el código SASUQV3 en la tienda del Fortnite. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.